Ahora vamos a hablar con nuestro compañero del Movimiento por el Cambio del Líbano, el compañero Ali, y con él vamos a profundizar un poco cuál es la situación que está atravesando este golpeado país de Medio Oriente. Hola Ali, un gustazo estar nuevamente en contacto contigo. Quería arrancar preguntándote si me podés contar cuál es la situación actual a un mes de la explosión en el puerto que destruyó gran parte de Beirut. ¿Me podés contar un poco de lo que están haciendo ustedes frente a esta situación? La sociedad en el país es muy rama, también. La sociedad puede ser. Nosotros tuvimos tres temas de detalle. Nosotros nos recordamos de los momentos. Por lo tanto, contestamos un link de la해야an pularca, después hay un link de barcos pertenececido en blocis mundiales, y después debox con la descenas de subsidia. No se reele incluye en el bloque de Buenos Aires, y haya desfecimiento para des medios de guerra. También tenemos un planteamiento muy importante, que es un gran swici con el bloque de la COVID-19. Una vez más, 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 más. que se presentan en las escuelas de los Estados Unidos y los Estados Unidos y los Estados Unidos y los Estados Unidos y los Estados Unidos. en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad y en la ciudad. y el otro se estábamos y crezcan y volver a caer. y eso es lo que no está disponible ni en las normas. Las reservas se muestran, están muestran muy bien. No hay ninguna rúcia para que pueda acudir a las personas que necesitan el desempleo. Quiero que esté estableciendo la fuerza también. Y también quiero agradecer al respecto del negocio de la familia. pero en un lugar donde se han hecho la guiada de la patria de Liban, estamos agradecidos a la palabra y nos agradecemos mucho. Y nos dice que esta guiada será ayudada a la fuerza de los aficionados libnanios y a las grandes fuerzas de los niños libnanios. ¿Cuál es la situación actual del régimen, del nuevo gobierno? El problema del gobierno es muy difícil. El alquiler en la escena de la ley, en el nivel de la ley, en la escena de la ley, es muy difícil. Es decir, el contacto el interior del país es muy grande y muy dura y dentro del área de todas las semanas de día El Estado que se despeyó y el cual se despeyó no se va a decir que no se va a cambiar nada en las legislaciones Es decir, la Constitución de la Constitución y la Constitución de la República se encuentran en un gran resultado La verdad es que el objetivo principal es la ciencia de los legales Todas las enseñanzas de los franceses que estamos viendo hoy se muestra otra cosa de cómo se muestran los mercados en el barrio y el barrio del barrio El desarrollo de la Francia que se muestran hoy en día es que se muestran el trabajo de la política en el barrio o todo lo que se muestran hacia él es que tiene un bloqueo en América y un bloqueo en Europa y un bloqueo muy grande y hasta que algunas ciudades de la Francia y que tienen un bloqueo en la Francia se muestran al bloqueo en Francia y hasta que se muestran en el bloqueo Esto se muestran, seguramente con muchos de los territorios negativas y otras ciudades son pequeñas y ya tiene que ser en elべIf donde hubiera una de las normas cuando se muestran en Colombia con la idea de las que me equivocen se muestran a través de la paz con el acceso con el amor y los que han accionado el barrio Comenta por Biraú que existe una de las razones estatales que realmente se muestran y los que han muestran los barrios realmente debajo de la paz o Muchos de los autoridades o Unos pequeños y la lucha del corte y la lucha de la maqueta y la lucha del corte y los más grande que los que intentan hacer ecolar la lucha del interior y intentan hacer el corte pero dentro de las luchas hay un aumento y hay un aumento y me hacía un aumento antes de hablar sobre la lucha y la potencia ya que el problema Yo digo que nosotros, por el sentido, siempre hubo un desastre este tema. Desastre y desastre. Y este desastre no es un desastre mecánico. Esto necesita una gran cantidad de personas que se han convertido en esta obra. En el sentido de la sociedad y el mismo que vivimos con los ciudadanos, en este momento, que nos permite que se despegue a este momento. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes vienen levantando para lograr un cambio que lleve una salida a favor de los trabajadores y del pueblo pobre del Libano? ¿Cuáles son los días? y no se lejó a ningún lado y a otros, se lejó a la frontera y la guerra de la aérea. Es una primera esencia que tenemos que decir sobre Libyan y se lejó a seguir. Otra es la segunda es la selección de la abierta del país. Durante una semana o una hora o una vez, el gobierno del Estados Unidos anunció que la administración de las autoridades se lejó a la más allá de la asesicia, el presidente de los ministros, el presidente de los ministros de los ministros de Núyons. El presidente de los ministros de Núyons fue el recorrido al presidente El Núyons. El Maestro de la Asamblea, el presidente de la Asamblea del Distrito de los Representos de los Estados Unidos El Ñrano y el Norte de la Asamblea y el Brasil, en losiles de la Asamblea De las Zerrán y la Asamblea de la Asamblea En las elecciones legislativas en los intereses que se refiere a la asamblea Esencialmente en el interior del sistema de las direcciones y lectores que se puede desarrollar en la asamblea Esto nos genera un petro a la asamblea Y para los nets que nos trabajamos sobre la asamblea Para todos los sectores que se atribuyenando con la asamblea para la asamblea del 2017 Nosotros nos tratamos de Phara dosis y nos vamos a acercar a la sociedad y nos vamos a acercar un país lo primero que hacemos en la semana es que estamos tratando de llevar la guerra a la gente más alta y tenemos muchas muchas de las ciudades pero lo primero es que tenemos que hablar sobre la guerra de la guerra y luego con la guerra de la otra en el campo de un gran guerra fue un guerra llamada el Mubadar o el Trabzín y era un guerra a la guerra con una serie de nautizaciones y llamada la guerra que se nos transforme en la siguiente manera y nos transforme en el proceso de la política. Ese es el proceso de la política del gobierno. Y de manera que no se vean muchos de los lugares en el sector de la política, se han convertido en muchos de los actos de la política, y se han convertido en las actividades de la política, por través de los actos de la política, después de la política. Y de las actividades en esta política. En cuanto a la política, ¿cómo podemos hacer el objetivo de la política y permitir que los que nos van a hacer en el nivel de la política? Y si nos dices este proyecto, nosotros necesitamos que tenemos más parte del mundo de estos últimos Es decir, lo que tenemos que referirse de este tema en lo que se va a llevar a la universalización Es decir, nosotros estamos en el desarrollo de la fuerza laboral y las absolutely otras El trabajo en la fuerza laboral o las actividades de membres Mientras mismo, nosotros estamos en el desarrollo de este proyecto Hacemos con el tiempo para la fuerza laboral y la seguridad Y personas en la diferencia de sus vidrios de la fuerza laboral en Libros Ali, todos recibimos con un dolor enorme la noticia del asesinato del camarada Abad. ¿Nos podés contar un poco qué es lo que opinan ustedes sobre lo que sucedió? Sí, claro. Sí, 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 sí. Y también porque estamos desarrollando una fuerte campaña de un dólar, un euro para el Líbano. El Líbano necesita la ayuda de los trabajadores y los sectores populares y vamos a seguir trabajando para fortalecer una salida revolucionaria. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Antes de terminar, un aviso. Vamos a desarrollar una campaña que han iniciado nuestros compañeros de Socialist Alternative de Australia reclamándole al gobierno contra una norma que ha prohibido completamente en Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sydney, la posibilidad de que los trabajadores de los sectores populares se puedan movilizar. Una medida completamente reaccionaria, irrestrictiva, represiva, que es necesario que ayudemos a tirar abajo. Por eso, desde nuestra página web, de la página de la Liga Internacional Socialista, vamos a estar impulsando una declaración muy amplia que ya ha conseguido muchas firmas y que pensamos impulsar a nivel internacional. Bueno, como les dije, esto ha sido todo por hoy. Espero que el programa les haya resultado interesante. Síganos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web y acompáñennos en las próximas ediciones de esto, que hemos dado a llamar Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista.